Cada palabra, cada tiempo, cada país, esconden un universo de preguntas. Algunos se atreven a escrutar en la realidad para encontrar respuestas. Otros van más allá y hacen de esa búsqueda una forma de vida. Se trata de hombres y mujeres que han llevado una fructífera labor de investigación en la Universidad de Los Ángeles. Son nuestros íconos. Karl Hansen Felder es uno de ellos. Su ciencia, la anatomía patológica. Su búsqueda, las enfermedades tropicales y específicamente las relacionadas a los hongos y los parásitos. Llegué a Venezuela en compañía de uno de mis maestros, del profesor Karl Braz. En el año 50 llegó un profesor, Rudolf Fiafé, y me buscó en el Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad de Frankfurt, donde yo era asistente. Y me invitó a venir a Venezuela para trabajar como patólogos en los recién fundados hospitales que había en Venezuela. Y entonces me tocó trabajar en el sanatorio antitubaculoso en Cumaná. Y me gustó mucho el trabajo. Aprendí un poco de español y me entendí muy bien con los colegas allá. Eran unos cuantos maracuchos muy sumamente simpáticos. Al terminar el año de contrato vino el profesor Yafé y yo había decidido regresar a Frankfurt, Alemania, puesto que en Cumaná, a pesar de que me habían tratado tan bien, no había suficiente trabajo. Y yo no creía que mi carrera científica podía hacer con éxito, con tan poco material en Cumaná. Y quería regresar a Frankfurt para aprender más. Yo había oído de Mérida, de una ciudad bonita, en los Andes venezolanos, y acepté trabajar en Mérida. Llegué y trabajé en el sanatorio antitubaculoso, en el viejo hospital y en la Universidad de los Andes. Entonces yo con las pocas autopsias en Cumaná no aprendí muchas cosas. Como me gustó la patología tropical y como yo no sabía nada de parásitos o oncos cuando llegué, me dediqué a estudiar la influencia de las infecciones micróticas por los hongos en el país, puesto que no había aprendido de eso nada en Alemania, donde no hay estos hongos. Toda esa lesión, y esa es la parte ulcerada. Ustedes ven, la lesión es discretamente elevada y se ve una ulceración amplia. Entonces cuando vimos este caso clínicamente y cuando lo vieron los colegas durante 15 años, pensaban en misiotomas o en otras enfermedades, pero nunca en algas. Una biopsia daba el diagnóstico. Aquí en el país encontramos muchas enfermedades extrañas para nosotros. Y encontramos en este trabajo muchos casos o enfermedades que estaban completamente desconocidas en el país, puesto que no había patólogos que podían hacer el diagnóstico. Cuando me jubilé de la ULA, en el año 1983 por ahí, el doctor Darío Novoa, que escribe muchas cosas, creía que era conveniente que escribiéramos sobre los patólogos alemanes en Venezuela. Y ahí hicimos este librito de la docena, más o menos, de los patólogos alemanes en diferentes partes de Venezuela. Karl Hans, Premio Nacional de Ciencias 2002, pertenece a un contingente de médicos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial llegó a Venezuela a enseñar los principios de la anatomía patológica, es decir, la investigación de enfermedades a través de autopsias y biopsias. Salfelder trabajó por 40 años como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y continúa su labor como investigador en el laboratorio de patología. Ahora lo que me falta son los parásitos. Y yo estoy pensando si me queda tiempo de seguir estudiando los parásitos y hacer lo mismo como con los hongos. Puesto que me recuerdo tanto de los tiempos cuando empecé en este país y no sabía nada, ni de hongos, ni de eporácitos, ni de medicina tropical. Entonces, esa ignorancia de los médicos fuera de los trópicos, eso es terrible. 50 años dedicados a la investigación, 250 publicaciones y como jefe del laboratorio de investigación en patología logró la descripción de infecciones como la neumocistosis, la vagasosis y la algosis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.